Los Simpsons Argentos están de regreso ¿Qué carajo pasa? Tuve una pesadilla Ay, nena, acostate y contámelo todo Bueno, sé que es una rodilla, pero soñé que Zulma Lobato venía por mí, ¿y qué? ¡Ay, Zulma Lobato! ¡Hay que reforzar las puertas! El popular proyecto de doblaje parodia de Los Simpsons, creado por los talentosos actores de doblaje, Tommy Rojas y Damián Núñez, ha vuelto a YouTube luego de un largo hiatus, listos con fragmentos de los episodios doblados con acento y regionalismos argentinos para hacer de este show aún más divertido Además, quedarás boquiabierto con el talento de estos dos Pues la verdad, las voces de los personajes son prácticamente idénticas a las originales Hay una pizza fría en la heladera Tómate unos mates ¿Pero tú? ¿Qué opinas al respecto?